Hola amiguitos, muy buenas para todos, muy buenas tardes, les deseo a todos ustedes allá, como yo aquí siempre preparada haciéndoles otro videíto, a mí me encanta de verdad subir videos y pues cuando llegue ese momento como que me emociono más, será porque me voy a comunicar con ustedes, porque les voy a dar algo nuevo de mí, algo diferente, quizás algo que les interesa y que pues siempre les agradezco como siempre el apoyo que ustedes me den. Bien, anímenme y de verdad para seguir aquí en este canal y compartiéndoles mucho más de mis secretos de belleza, que yo digo mis secretos de belleza porque con eso es que yo me identifico y que pues lo que yo más les doy de lo que yo en realidad me aplico, utilizo, lo que compro, lo que me regalan, o sea, todos se los comparto y esos son los secretitos. Ya, así que antes de seguir les agradezco de verdad, suscríbanse a mi canal si son nuevos y no dejen de pasar por mi TikTok, por TikTok para que se rían un poquito de mí, para que dan el otro lado de Orfilia, un lado gracioso, este un lado diferente, un lado donde les comparto mucho más cosas de mi persona y que pues este, de mis animalitos, que ustedes saben que yo amo mucho los animalitos, todos, 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 pero los gatitos son los que me vuelven omega, me derriten. Y pues sí, este, los espero en TikTok y pues espero que les guste. Ahora, les voy a compartir hoy antes de seguir con ustedes. Este, me compré dos, dos humectantes para los labios, súper baratitos, la verdad, son baratitos, pero lo que me gusta es que tienen buenos ingredientes, pero a la vez de que tienen buenos ingredientes, este, le ponen la boca bonita en el aspecto que le dan un color, dependiendo de su tipo de color de piel. Si ustedes son personas blancas, le dan un tono diferente, si son morenitas, les da otro tono. El caso es que este labial les da vida, o sea, les levanta el ánimo y pues las hace ver como bonitas, maquilladas, yo con mis cejas, que después les voy a compartir un video también de cómo yo me estoy cuidando estas cejitas, lo que yo me aplico y una cera que yo preparo, que verdad que les va a gustar, que yo siempre la he utilizado antes y ahora también la sigo utilizando, porque así el vello se fortalece más, el vello crece, no se cae, y aunque me las haya hecho, igual mis vellos están ahí. Pero ese video siempre va a venir más adelante y les voy a enseñar cómo hacer esa cera, que yo misma la preparo, para que la ceja se vea mucho más luminosa, más bonita, ya, así que esperen ese videito que yo sé que les va a gustar. Bueno, entonces lo que les digo que yo me compré, fueron estos lipsticks, se me va a poner esta cajita, me compré dos que vienen en este paquetito, así en Amazon, Amazon, así vienen dos, y el precio es como de 5 dólares y algo, no es nada caro, pero imagínense, vale la pena porque ya van a ver cómo es, este viene así, todo viene en chinito, pero ya les busqué la información también, en letras chinas, que yo en verdad yo no sé hablarlo, pero sí, ya les voy a decir que lo que trae es este, que yo creo que está como muy de moda, pero para estos tiempos es bueno, porque les voy a ser sincera, yo no uso colorete ya mucho, porque siempre uso la máscara, no me la quito en realidad, yo todavía no me confío, soy muy cuidadosa, pero este me ayuda como que a verme un poquito más arregladita, pero a la vez de eso me da mucho más humectación a los labios, los hidrata, los mantiene más bonitos, en fin, y viene así, entonces yo lo que hago es que pues todos los días me lo aplico por la mañana, una vez que ya me arreglo la cara, o me la limpio, o si uso maquillaje o no uso, igual si tengo la cara con crema o protector solar, me lo aplico, porque en verdad me gusta como me deja los labios y ya se los voy a enseñar, viene así, este ya lo estoy usando, y se siente súper suavecito, y lo que sí es porque nos da humectación e hidratación a los labios, yo me lo he hecho varias veces, y saben que es lo que me gusta, que es muy cremosito, ahora, yo compré hace muchos años uno en Sally, yo creo que sí, en Sally lo compré, y todavía lo tengo ahí guardado porque pues como que no lo dejé de usar porque era un rojo pues acelerado, un rojo así bonito, pero apasionado, pero pues para el día a día, para por ejemplo salir a la tienda, salir al súper, o salir a la calle, afuerita, aunque sea asomarse al balcón, como que nos hace ver un poco más, más, más bonitas, digo yo, ¿no? a todas las mujeres les va a quedar bonito, porque recuerden que, que este, este, como se dice, a la vez de que maquilla el labio, si lo ven, es un rosado, súper suavecito, ¿ya? y lo que me gusta es que me evita que me muerda los labios, porque yo tengo la costumbre de estar, así, y me gusta como morderme los labios, arrancarme los pellejitos, cuando estoy así como un poquito, hyper, como si se emociona o algo, me gusta morderme los labios, entonces, me queda peladito, pero entonces, esto como que me dice, no te lo muerdas porque te lo vas a comer, entonces mire, lo que hace es que, como tiene cera de abejas, o sea, wax, tiene seis tipos de vitamina E, tiene estrato de plantas, o sea, los aceites, los concentrados de las plantas, y tiene aloba de vera, el 99%, ahora, ¿qué pasa? también tiene aceite de oliva, lo que ayuda a mantener el labio hidratado, humedado, y que si ustedes son de, por ejemplo, labios como se dice, resecos, deshidratados, o que sienten esos labios pastos, todos acartonados, así, esto les va a ayudar bastante, porque como les digo, el aloba de vera, vienen todos los productos, para el cuidado, de la piel, no tiene aromas, por lo mismo, y, lo estoy probando, y la verdad, que me ha fascinado, tengo dos, ya, y es el que estoy probando ahorita, que de verdad, estoy súper contenta, y que ya se lo voy a compartir, para ponerle la fotito ahí, no es caro, recuerden que yo soy de las que, si es barato, y si es caro, me da igual, y si es barato, y está súper mejor que uno caro, igual me lo compro, ya, porque ustedes saben que yo soy así, es complicada, bueno, entonces vamos, ahorita ya quedé, igual, miren como me veo, con mis cejas, no tengo nada de maquillaje, para demostrarles, pero, también les quiero decir, que les voy a compartir, un suero, que también, en este momento, lo voy a probar con ustedes, este suero, traemos a poner las gafas, de como yo lo aplico, bueno, bueno, este suero, es un Glow Receipt, este, de Watermelon Glow, o sea, tiene niacinamides, este, ayuda a iluminar la cara, es un, es un suero, como en aceite, ya lo voy a probar con ustedes, High Lighting Serum, Sinus, 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 tiene Watermelon, tiene niacinamides, ácido y alurónico, tiene melón, que es la papaya, la sandía, este, ya, que sabe tan rica, que está más bien cargada, de agua, que otras cosas, es una fruta, muy hidratante, si la comemos, tiene, que más, y eso es todo, bueno, que les quiero hablar de este, que me mandó, Boshisham, el precio que tiene, es de 38 dólares, si lo pueden conseguir, en Amazon, o quizá, en otra línea, o perdón, otra, si, otro centro de ventas, pero, este, si lo he probado, me gusta bastante, viene así, ya les voy a enseñar, ustedes no saben, mi gente bella, que lo mío es rosadito, ahora, es uno de los colores, que me parece muy tierno, este, como que me da vida, ya, viene así, miren el empaque, tan bonito, acuérdense, no boten los frasquitos, porque eso les sirve, para empacar otras cosas, por ahí les traigo, un suelo, de ácido y alurónico, que yo misma, lo voy a preparar, y que también, lo pueden envasar, en frasquitos, así como este, ya, miren que belleza, ese frasquito, yo no lo boto, es más, después voy a arreglar, el background, con todos mis productos, bien bonito, para, como para que se vea bonito, ya, viene así, ya, entonces, este viene, y dice que es un serum, oiga, ya empezaron los pajaritos, a chillar, ay, 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 si oye, dice que tiene watermelón, hello, si los oye, ellos ya me conocen, cuando me oyen hablar, saben que estoy por cámara, bueno, tiene watermelón, que tiene aminoácidos, que ayuda, en las líneas de expresión, ya, ayuda, tiene niacinamides, que eso ayuda, emparejar el tono, y ayuda, con las manchas, y ayuda a darle vida a la piel, a revivirla, tiene moringa, sí, oil, tiene aceite de moringa, que ustedes saben, que el aceite de moringa, es muy bueno para la piel, tiene vitamina E, que ayuda a hidratar, y suavizar la piel, por ahí vamos, que más, tiene ácido hialurónico, espectacular, mucho más, y tiene aceite de semilla, de moringa, que ya les dije, que a la vez, es un poco aceitadito, se puede usar, antes o después, sobre el maquillaje, o sea, por ejemplo, si ustedes están maquilladas, y ustedes ven, que al rato, el maquillaje, como que se siente opaco, como que se siente, como que la piel tensa, es porque el maquillaje, se oxida, ya cuando pasa un rato, el maquillaje, al rato se oxida, y la piel, se siente, como, acartonada, se siente tensa, porque necesita, algo, para que la hidrate, es un producto coreano, que los productos de Corea, son muy buenos, pero igual, yo digo, que en nuestro país, latinos, como aquí en Estados Unidos, también hacen productos, muy buenos, que les he compartido, y también lo pueden utilizar, antes de la base, al usarlo, antes de la base, esto ayuda, a que la base, se vea, como una piel, mucho más glow, mucho más jugosa, más, más bonita, se sienta, como que una, piel más viva, ya, más piel, reduce la hyperpigmentation, que son las manchas, que parece un mapa, que están, distribuidas, en toda la cara, piel más luminosa, sin efecto, de brillo, aperlado, minimiza los poros, ayuda con los poros, también a, a, a sellarlos, para que, o sea, no les entre sucio, o algo, o sea, lo que contiene, este suero, ayuda a que los poros, también se, beneficia, ya, fortalece, la barrera, de la piel, que más, calma, las pieles sensibles, y las pieles rojas, y nos protege, con los radicales libres, mire todo lo que trae, este maravilloso suero, que verdad, no es caro, pero así, les voy a decir, un poquito, yo uso muy poquito, un poquito, si es uso un poquito, yo no soy, pero, yo no soy mucho, que me voy a usar, sueros en aceite, de verdad, este, siempre lo he dicho, soy más bien, de usar productos, que sean, más, que la piel absorba, y se queden ahí, a un brillo, que me brille, como un bombillo, como todas estas luces, que tengo aquí, que en este caso, mire, no tengo nada de maquillaje, a veces las luces, me funcionan, pero hay días, que esas luces, como que no sé, me fallan, pero hoy me he puesto, una cantidad de luces, para que ustedes vean, como luce mi piel ahora, ya, como luce mi piel, que soy morenita, soy trigueñita, y vamos al cuento, pues, entonces, bueno, como yo utilizo este suelo, lo primero que tengo aquí, es, todo rosadito, miren, si dan cuenta, todo es rosadito, tengo aquí la, la esponjita, que amo cantidad, y lo que voy a hacer, es tratar, le puse hielito, tratar como de, está limpia, porque me frena, cuando yo les digo, que cuando se limpia la cara, y frena, es porque la piel, está completamente limpia, si la, al limpiarse la cara, y usted ven que se desliza, si quiere decir, que todavía le falta, mucho para darle, con la esponja, o sea, tienen que limpiarlo mucho, el cutis, porque todavía tienen productos, que se hayan aplicado, y, por eso es que frena, ya, en este caso, yo no tengo, porque yo me lavé la cara, antes, me hice dos limpiezas, y pues aquí, pues para comprobarles, que tengo la cara, completamente limpia, bueno, vamos a lo que vamos, mi gente querida, todas mis mamitas lindas, mamitas bella, mis tiguitas, mujeres, pónganse bonitas, recuerden, aunque esté en la casa, aunque no salgan, pónganse bonitas, y ahora con este, que les compartía, lo de verdad, pónganse en este colorcito, que a la vez de que les da, una aumentación al labio, los hidrata, se van a sentir mucho más bonitas, y que pues, cuando les toque, la puerta, no van a salir así, con la carita, como se dice tan apagada, verdad, apagada, bueno, entonces ya lo destapé, yo lo que me aplico aquí, es un poquitito, viene así, ya, vamos a aplicar una aquí, otra aquí, otra por aquí, y acuérdense, que es 1, 2, 3, 4, y 5, y el cuello, viene después, que en esta, me la distribuyo así, porque no se me acaba, se acaba, ustedes saben, que esos productos así, hay que cuidarlos mucho, bueno, así es, ya, bueno, una vez eso, por ahí me está mirando mami, ustedes saben, mi gatita, que por ahí la puse en un video, que es una traviesa, me muerde las piernas, no puedo caminar sin nada, así, porque se me encarama, es una locura, entonces mire, por ahí me está mirando, que si puedo, la saco en cámara, entonces, se lo aplican aquí, al lado de las ojeras, por eso dicen, que es un suero, y tiene un aroma tan rico, huele como si, huele a sandía, huele a papá, como es, a melón, como el disco que dice, mi corazón, de melón, 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 corazón, hay un disco que dice así, me parece, bueno, entonces, ya hay, con este dedito, yo antes usaba este, que le decía que, pero ya como que le hago costumbre a este, porque todo es costumbre, ya, y ya, así me lo doy, esparciendo, o distribuyendo, por toda la cara, nomás con un poquito, que me eché, ya, ya la piel lo ha absorbido, y, me lo he hecho aquí, en el lado de los párpados, un poquito, lo que me va quedando, por aquí, por la frente, y como le digo, estoy utilizando poquito, porque no me quiero empachar, mucho de, lo que me gusta de este suero, saben que pasa, que es un suero, que es aceitoso, pero a la vez, este, como es, tiene ácido hialurónico, y el ácido hialurónico, hialurónico, es un ingrediente, que está hecho a base de agua, entonces, hace que el aceite, y el agua, como que se contraigan, corten, para que no quede, ni muy grasoso, aceitudo, pero tampoco muy aguado, que no haga nada, verdad, entonces, los ingredientes, que tiene, son muy buenos, ven, así que, miren, así como me ha quedado, una vez eso, yo, yo lo que hago, es, para que este producto, me suero, me ayude, a absorber, mucho mejor, recuerden, que, las piedritas de jade, ayudan mucho, ustedes pueden utilizar, cualquier piedra jade, pueden utilizar, una piedrita, las que les compartido, que las pueden coger, quizás de un río, por ahí, de unas matas, la lavan bien, la meten a la nevera, en este momento, la tengo en la nevera, y se lo, hacen los masajitos, pero yo les voy a compartir, esta que verdad, pues, le estoy dando uso, porque las cosas, hay que darles uso, y esto, me hago unos masajitos, así muy leves, para que absorba, mucho más, esta, que ya les compartí, que es una maravilla, de maquinita, no es cara, recuerden, no es cara, yo la compré, y viene así, que yo ya les he dicho, esta me gusta mucho, porque esta, lo que hace, es jalar la piel, como, estirarla, ya, y ayuda como, a reactivar, a darle mucho más, a firmeza a la piel, esta, que también se hace, alrededor de los ojos, de las ojeras, ven, que se coloca, y esta, que es para la jade, para hacer masajes, que pasa, esta tiene para, para darle con la pila, como es que es, es que, ya, miren, esta, ella vibra, pero yo, personalmente, yo no lo pongo, no me gusta, o sea, me gusta ponerme una máquina, en la cara, pero, no que vibre mucho, porque me pone como, que toda shake, no, entonces, yo lo que hago, es que lo utilizo así, ya, por las nochecitas, en la parte de arriba, le voy a hacer una parte, no más, para que usted vean, como hace, como, como se pone la piel, de coloradita, ahora, recuerden, que cuando, utilicen estas piedras, de jade, o piedras, como sea, eh, tienen que hacer el masaje, en el área, donde está el músculo, no lo hagan, en el área, donde está el hueso, no le hagan, mucha presión, porque están, fraturando ese hueso, o sea, lo están lastimando, entonces, uno tiene que darle, como más, usted ven aquí esto, que le estoy haciendo este, esta, esta como si se, esta sesión de, oh my god, eh, le estoy haciendo esta parte aquí, aquí está el hueso, si ustedes tocan aquí, frisionan, está el hueso, pero, si lo pasan, en el hueso, no les recomiendo, traten de pasarlo, por debajo, en el músculo, para que la piel, se re active, miren como deja la piel, si ven, o sea, el flujo sanguíneo, está activo, pero a la vez, el colágeno, también, se activa, ya, y aquí, me lo hago así, ustedes pueden utilizarlo, de la forma que ustedes, les asienta mejor, hay muchas formas, de hacerse masaje, en la cara, en las líneas, esta, de aquí, siempre tratenlo, de hacer así, hacia arriba, para que no se le forme, esta línea aquí, de expresión, ya, y en la papaga, que pues, de verdad, no tengo mucha, y eso que he bajado de peso, he bajado de peso, pero no tengo mucha, ya, entonces, me voy para el otro lado, hago lo mismo, se siente tan rico, cuando yo estoy sentada, en la cama, por la nochecita, que ya, por ejemplo, estoy viendo mi programa preferido, las noticias, que me encanta ver, este, esto es lo que yo me hago, mientras que estoy sentada ahí, porque pues es el momento, en que yo como que, me concentro, ya, hacérmelo, ahora, también, si ustedes quieren, hacen así, ya, para que eso dice, la, esta línea que se forma aquí, ven, ahora, en el área de la nariz, tiene que ser algo muy suave, así, ven, y lo pasan, por el otro lado, ya, ustedes se toman su tiempito, ahorita, en el lado de la frente, yo lo hago así, lo hago así, jalando, pero a la vez, suavizando, ya, recuerden que esta parte frontal, tiene mucho hueso, pero igual, este, si ustedes, tratan de hacer los masajes suaves, va a ayudar, a que la línea de expresión, tampoco se forme, y de ahí, lo hacen hacia arriba, recuerden, cada persona, tiene su estilo, su forma de hacerlo, esta es la mía, ven, esta es mi forma, pero yo, cuando la persona, está muy tensa, o estresada, esta parte del músculo, se pone dura, y que pasa, esto lo que ayuda es, a, a, como si se suaviza, el músculo, a relajarlo un poco, ya, eh, recuerden que este es un masaje, linfático facial, así le llamo yo, que ayuda a eliminar, las tocinas, miren como estoy, de coloradita, ayuda a eliminar, las tocinas, eh, a que la piel, se, se limpie más, porque muchas veces, este, en los poros, se conserva, muchos aceites, que están ya, como si se, contaminados, que hacen que la piel, salgan grano, ya, bueno, esa es una forma, ya, porque si no aquí, me coge toda la tarde, con ustedes, lo otro, que yo hago, esto lo pueden hacer, en caso que ustedes, lo quieran hacer, como, que, lo pueden hacer, todas las nochecitas, no les va a hacer, ningún defecto, a menos de que tengan, el tiempo, y si no, las veces que ustedes puedan, voy a poner este, este me encanta, porque este lo que hace, es que, ok, este lo que hace, es que, miren, lo ponen aquí, en la mitad, y este jala la piel, esta es una delicia, de maquinita, yo les enseñe, hace tiempo una, pero yo creo, que la regale, si, porque me enamore de esta, ya, me parece tan bonita, y aquí en el área, de las ojeras, háganlo suavecito, con este, con el otro, también pequeñito, pero a mí me gusta este, porque este lo que hago, yo es que lo paso, muy suave, ya, como para calmar, las bolsas, o las ojeras, inflamadas, ya, voy a arrimar, un poquito más, miren, ven, hoy las luces, me han, pagado bien, ya, entonces, ustedes, lo siguen haciendo así, después lo hacen hacia arriba, ven, ahorita me sigo, haciendo el otro lado, para que no se vaya, a quedar todo disparejo, y como siempre, miren, yo les digo, que yo estoy tocando, el área del hueso, pero de una forma, muy suave, ya que se va acercando, a la ojera, pero no trato, de lastimar, este hueso, el cabique, creo que es, la mandíbula, usted me perdona, pero es que a veces, como que, bueno, miren esto, si, y así es como hago yo, para que el suero, y aquí, lo iba dando aquí, ya, y lo sigo haciendo, si, pero no les puedo, dar mucha demostración, porque entre mal tiempo, pero esto ayuda, como que esta línea de aquí, también, líneas de expresión, no se formen tanto, ya, terminan aquí, y van acá, y acá arriba, hacen así, y le van dando vuelta, hacen así, y aquí, ya, ustedes tienen que saber, cómo manejan, esta máquina, tienen que saber, cómo la manipulan, para que así, puedan tener, un mejor efecto, en la piel, una vez que ya, la piel está colorada, ya ese suero, ya se ha absorbido, el colágeno, está activo, la circulación, y qué pasa, hace que la piel, se vea mucho más luminosa, este, no salga muchas líneas, de expresión, arruguitas, pero, sobre todo, los cuidados de la piel, son muy importantes, y tienen que ser, con continuidad, aparte de eso, tienen que ser constantes, cómo lo hacen, y la forma como es, sin cometer errores, porque un error que cometan, o se le forma una arruga, o se le forma una mancha, o se les forma, una línea de expresión, y ya, para eso, están estos videos, para que ustedes, instruyan, aprendan, cómo manejar, este tipo de máquinas, este, de verdad, igual, las piedras de jade, que yo también las tengo, las otras, después en otro video, les voy a enseñar, también, cómo yo la manipulo, cómo yo la trabajo, ya, bueno, entonces, mi gente quería, yo ya que contenta, me encanta este suero, mira, se siente la piel, como la ven ustedes, yo espero que me digan, se ve, me siento con calorcito, pero me gusta, porque ya eso se va, la piel se calma, pero por lo menos, le da un alimento a la piel, y un cuidado espectacular, de aquí para allá, yo lo único que voy a hacer, aplícame un protector solar, y eso es todo, ya, bueno, mi gente querida, saben que les quiero mucho, gracias por ver mis videos, nuevamente se lo digo, espero que les guste este, déjenme su mensajito, recuerden, compartanlos, además de eso, díganme qué video les interesa, que yo les suba, porque pues para mí, muy importante, que ustedes se cuiden, y que ustedes, si hagan mis seguimientos, para que puedan lucir, una piel, como ustedes desean, y que pues, este, siempre estoy aquí, para ayudarles, besos para todos, y que Dios los bendiga, y sigamos siempre orando, por el mundo entero, gracias, bye bye, muau, muau, ¡Gracias!